Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de ReparaTúMismo. En este caso, el vídeo está dedicado a otro utensilio que nos puede ser de utilidad en casa a la hora de vaciar la filtra de desagüe de la lavadora. Tal como os he comentado en otros vídeos, el filtro de desagüe normalmente suele estar en el lado derecho de las máquinas. Hay algunas que he visto con una tapa y hay otras que, como en este caso, hay que evitar una tapa frontal. Pues nada, remontamos la tapa frontal y ya os comenté en un vídeo anterior que se puede hacer una pequeña bandeja o gaveta para recoger el agua acumulada en el interior de la lavadora con material reciclado. En un vídeo anterior realizamos una, o realicé, con un trozo de garrafa, de las que tiran, por ejemplo, de productos químicos en los polígonos industriales. Y nada, hoy vamos a ver otro pequeño utensilio, otra pequeña bandeja que se puede realizar para recoger el agua de la lavadora con un elemento que seguro que tenéis mucho más a mano que la garrafa que os comenté en el vídeo anterior. Y en este caso, sencillamente es un tetabrake de los habituales de leche, de sopa, de vino, cualquier tetabrake que podamos tener en casa. Nada, ya voy a utilizar unos tetabrake de leche, o mejor dicho, un tetabrake de leche. En este caso, lo único que tenemos que hacer es recortarle la solapa de arriba, como habéis visto. Colocamos el tetabrake delante de donde va el filtro, marcaremos donde vamos a hacer la pequeña hendidura, aproximadamente. Se basa sencillamente en ir recortando e ir haciendo unas pequeñas pruebas hasta que veamos que nos sale adecuado o lo más ajustado posible al hueco del filtro de la lavadora. Ya la tenemos. Le he dejado unos pequeños márgenes en los laterales para, si sale el agua impulsada con fuerza, que no rebose, que no rebote y la puedes recoger adecuadamente. Le vamos a doblar un poquito las solapas de los lados. Y ya tendremos nuestro recipiente a punto para recoger el agua del filtro de la lavadora. Si lo ajustamos completamente contra la máquina, vamos quitando el filtro con cuidado. Le giramos. Más o menos sale con unas dos o tres vueltas. Vamos sacando el mismo con cuidado, tal como he dicho. Y ahí lo tenemos. Recogemos completamente el agua que suelta la máquina. En este caso, la máquina ha soltado más o menos unos 700 mililitros de agua. No llega a un litro. Como el cartón de leche es de un litro de capacidad, el mismo no llega a rebosar, como veis. Queda aproximadamente al margen de donde tenemos la salida del filtro de desagüe. Y podemos recoger completamente el agua sin que se nos pierda una sola gota. Lo dejaremos unos instantes, que acaben de recoger el agua. Y luego ya procederíamos a comprobar el interior. Comprobar que no tengamos ninguna pelusa, ninguna moneda. O las múltiples cosas que se pueden colar por el filtro de desagüe de la lavadora. Como veis, un sistema sencillo, fácil. Y tetrarix de vino, leche, caldo, etcétera, etcétera, de los muchos que utilizamos en casa. Es un elemento que vamos a tirar, que realmente no tiene ninguna utilidad cuando ya lo hemos utilizado. Hemos vaciado el contenido. Y como veis, en este vídeo podemos darle una utilidad más a la hora de tener que limpiar el filtro de desagüe de la lavadora. En este caso, el filtro estaba completamente limpio, porque ya había estado haciendo pruebas. Pero bueno, si hubiera tenido porquería, pues hubiera salido pelusa, restos de jabón y suciedad acumulada. Lo hemos recogido, nos está cayendo alguna gota, como veis. Pero bueno, el 99,99% de agua que tenía en el interior, la hemos podido recoger y no se pierde nada. Pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad y lo de siempre. Saludos y que si sigáis visitando los vídeos, repara tú mismo.